Hola, soy Yailin Sintrón de Mujer Pati. Y sí, llegó la nueva temporada de Mujer Pati en vivo y contigo. Este próximo miércoles 20 de febrero a las 5 y 30 en Pura Vida Books en Santa María Shopping Center. Te repito, este próximo miércoles 20 de febrero a las 5 y 30 en Pura Vida Books Santa María Shopping Center. Vamos a celebrar el mes de la amistad. Cupido está en huelga. ¿Quieres saber por qué? Pues tienes la cita este próximo 20 de febrero a las 5 y 30 en Pura Vida Books. Para más información, entra a nuestra web www.mujerpati.com y si no, a través de nuestras redes sociales. Te espero. Regresa la nueva temporada de Mujer Pati en vivo y contigo.